Muy buena gente, es Guarchi. Ahora que no, hoy viene una Racket Just con Ferrey George. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo estamos? Yo mal, tío. ¿Por qué están mal, tío? Tengo el crotolamo. ¿Qué es crotolamo? El mío, por favor. Demasiado obvio y demasiado, vamos. Lo he preparado en lo que ha durado la pausa. También debo decir que el show no ha estado mal, el show. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. ¿Se muere alguno de estos? No, no. Me han reventado la cabeza, eh, por cierto. A mí también. Sí, os han pegado duro, el Amusen. Yo tengo blink. ¿Queréis que le demos al Amusen? Al Amusen está muy flipado. Te ven, te ven. Sí, bueno, ya estoy bien. Vale, ahora voy a dar el blinqueo a por el Amusen. Ha gastado el 2 de la estila. ¡Mátenlo! Muerto. ¡Mátenlo! Pues ya está. Ha tirado Ires, por cierto. Ha sido un poquito me ha gustado, eh. La verdad, la paliza que le hemos dado de repente el doble blink ahí. ¡Pa, pa, 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 pa! Tenemos una setup del infierno que flipan tú. Vamos con una setup hipertraigar, gente. O sea, tenemos una setup, tío. Persephone, Shiva y Liga. Está bien, ¿no? Por eso. Me he metido en el setup. ¡Uy, bonito! Me piro, me piro. No tengo manalla Yo voy a hacer creo que el Nadie se ha cogido el red Lo voy a pillar, estoy muerto Píllalo, tranqui, te salvo Como se nota que es la primera partida con ese bicho Sí Vale, perfecto, viene esquivado Bien, 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 ya está Ahora tiene que huir el vecino Seguramente A ver, cuando podáis nivear se acabó la partida Y ya, o sea, no Aunque ellos tienen una setup también, que flipas, eh O sea, lo que pasa es que es de ser mala gente Directamente, pero Uy, 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 el amuse en level 5 Ya es level 5 No sé, cuidado Yo estoy muerto Yo estoy muerto también Uy, que putada, casi te curas, tío Ulti de Zila No sé cómo han subido tan rápido el 5, yo sé Estoy flipando ¿Aguantas? Va a quedar aquí ¿Y eso que nos hemos hecho el red y el blue? Voy a ultear Si hace falta, ¿hace falta que ultee o qué? Me han reventado A ver, ahora hay que limpiar y ya Ya está, ulteo Ok Si entran, tiro la ulti, así que No parece que entre nadie Ya está ¿Qué es eso? Tienen también una setup bastante buena, eh No, no, no tienen mala setup No tienen mala setup Lo que pasa es que Amusen va a pillar bastante contra nosotros, la verdad Yo ahora con mi ulti a ver qué hace, ¿sabes? O sea El pick es bueno Porque tiene mucha presión ahí en la línea, mucho push y tal, no sé qué Pero claro, contra doble blink solo va a morir una tras otra Y ya está Y con mi ulti, o sea, no va a poder escapar De hecho yo Tengo que escoger la posición Tenemos un team En 10 segundos tenemos blink ¿Es para entrarle? Sí, yo lo tengo ya en 4 4, 3, 2, 1 Él no tiene bits hasta dentro de 20, o sea que podemos matarlo Vale ¿Puede ser que venga por aquí? No sé Tenemos 15 segundos de margen Voy a pillar la pasiva Hostia, puta madre Que tengo que pagar ¿Qué te ha dado? Ah, bueno, lo puedo mirar El de Berserker Pues yo tengo ulti Voy a pegar un poco a esta Creo que te viene ahí esta He reventado a esta ¿No te viene el vacu? ¿Le meto un 1? ¿Se muere? No me ha dado ¿No? ¿Puedo matarlo con la ulti? Ay, ay, ay Espera Ay, qué pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, mitad de su torre No le he dado Cuidado en la muce Me ha tirado la ulti este Vale, vale, nice Pírate, pírate ¿Tiene el alucento rápido? Ya está tuneado Yo creo que me muero aquí A ver si me curo No le he dado Estoy muerto, estoy muerto Yo estoy sin mana Creo que voy a acabar Oye, tú, ¿estamos en qué? ¿Es Jesucristo o qué? ¿La Virgen? Tengo que irme A ver si salvo Vale, cuidado Te va a venir el vacuador Qué bueno Cuidado, cuidado Hostia Hostia Estoy bien en principio No tienes mana ¿Sí? No tiene ulti Vale Yo es que necesito comprar En Black Zone Que no tengo mana Para nada, tío O sea, estoy todo el rato seco Uy 320 en un Stinger, tú Ana, hemos perdido Porque no tenía mana yo No pasa nada, gente A ver, porque he partidado Como animales A ver, sí O sea, ha tenido algo que ver Pero ha estado guay Ha estado guay Eh, no lo hacen creo El red, ¿no? Porque estaba el vacu solo Y no tenía mana Ese tío No, sí que se lo han hecho ¿Se lo han hecho? Sí ¿Cómo se lo ha hecho? ¿Y quién? En la Mucen, seguramente No estaba ahí, ¿no? No sé Vamos a robar entonces esto, eh Mira, ahí está la Mucen, eh Tengo ulti, yo en 3, 2 Eh, no, nos están viendo Nos están viendo Voy a fingir que tal Mira, voy, voy, voy Joder Vámonos para atrás Si se tiran agresivos Que parece que el vacu se va a tirar, eh Vale Ahora nos giramos, ¿no? Venga, me giro, me giro A ver Ok, he dulteado bien ahí Pero creo No sé si salvo Me muero yo creo, eh Estoy muy alto Joder, tú con el Amucen aquí Acá tengo mucho daño, tío Tengo breathplay Te habrá reventado a Zila, ¿no? Míralo, a ver el daño No, 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 no Te juro El Amucen Joder Bueno, con la ulti supongo Si te da la ulti te revienta La ulti no me ha dado O sea, me ha dado el Honey Ah, no, claro La ulti me ha pegado a mí, tío ¿Verdad? Sí, sí, o sea, no sé Pero me ha reventado con el Honey ¿Por qué va tanto level este tío, loco? Me va fialísimo el cabrón Se ha llevado todas las kills, creo Sí, pero coño Que nos saca varios niveles, tío Y vamos uno, tres Dos niveles enteros me saca ¿Estoy muerto? Hostia, ¿qué dices? ¿Pero cuánto pega? De la miel, eh Estoy flipando, tío En este tío ¿Qué coño, tío? Mucho level Mucho level Este nos va a costar, eh No, es que level 10 el tío A ver, tiene el retital Pero, bueno, míralo Tengo blink en breve, eh Pero, claro ¿Me tira por él? ¿Me voy a por él? Última este y la guarchi Tío, mira lo que me quita, loco Cuidado, cuidado Pírate, pírate, pírate No puedo, no puedo, no puedo ¿Sí puedo? Madre mía, tío La presión Mira, mira Mira lo que me quita de una puta Es por el level, es por el level simplemente Es level 10, tío Y es brutal Porque en pasta 5300, que no es tanto O sea, saca 600 de pasta Eso no son ítems ni nada, ¿sabes? Pero es brutal, es brutal Gua, tío, pero como pega, eh Es brutal Mira lo que me ha bajado su gozo de la mía Sí, sí Y ahora aquí me va a cancelar Ahí hasta que no lo matemos Esto va a estar complicado Sí, ahora ya no tiene red, eh Ahora hay que pelear otra vez Yo pelearía ahora con los blinks Sinceramente Blink lo que ha estado yo antes 90 segundos me queda Vale, vale Pero bueno, puedo entrar por el lateral o algo Bueno Creo que podemos defender el fire O sea, el red Espera, hay una colmena aquí Voy a quitarla Y hay otra en el medio Creo que podemos pelear el red Mira el tío este Yo me piro para atrás, eh Ahora vengo Que voy a comprar el berserker Es que necesito el berserker para pelear mejor Vale, voy para el rest, eh Yo estoy pillando Un shobuns Porque tú vas a ir a básicos también Sí Igualmente había pensado hacerme el kusarillo también Porque como tiene un doble físico Igualmente lo vamos a hacer, eh Vale Ahora yo entraría a la musen, eh Igual Voy ahora, eh A ver Entro, entro, entro Se ha puesto el bakus en medio Está muerto, está muerto Vale ¿Bakus incluso? Sí Ha saltado Ha dado un montón de fientas, eh Pero Vale, ha saltado, eh Yo me tiro con el... Bah, me muero Uf, no me he muerto de milagro Cuidado con la zila Está uno de vida la zila ¿Y el bakus? Lo mato ya el bakus, eh Ok, hacer el red Hacer el red Ha muerto la zila Al final no, se ha escapado No, se ha escapado uno de vida Está aquí, está aquí intentándolo Intentando robar el loot Pero no le dejo ¿Cómo se la juega la zila? Hacer eso y yo robo esto Vale Al final ha pasado lo que decía Que tenía que pasar Amus es muerto instantáneo O sea, nos está reventando Porque está como... Bueno, no estábamos entrándole a saco Ya, la posición es terrible Exacto, exacto Nos está zoneando No podemos jugarle ¿Sabes? Pero en cambio Lo hemos entrado Y directamente ha muerto O sea, no ha podido hacer Absolutamente nada Ha sido, está deleteado Viene para aquí, a lo mejor Ahora se ha comprado un rune 4-head Yo tengo blink ahora Así que... What? Ah, vale, tengo el racio Vale Pues vuelvo a tener ulti Porque no sé El cooldown de este bicho No tiene sentido ¿Esta va a gasear? Esta tía aquí está Yo tengo blink, eh Qué raro Cuidado que están por aquí, eh Yo estoy pegándole a este tío Un poquito Quería tunear a la otra He pokeado un montón Tengo el kusari ya Ok, yo estoy quitando colmenas y cosas Vale Casi le he matado a la astila ya Casi le he matado, eh ¿Sí? Vale Eh... Ah, mierda Me he cancelado Creo que me voy a tirar por la astila Yo estoy pegándole al bakus, eh ¿Hala si ha dado cerrar la astila? Eh, no, no Ah, vale Ahora no van a luchar, eh Lo estoy ya... Lo quísimo que tenga ya el kusari, tío Me da una... Buah Como cola, eh, el kusari Está rotísimo Están muy lows, eh Estamos aquí, estamos aquí A ver si salta este Ojalá Ha puesto en guardia aquí, guardia ¿Entramos? Venga Venga, go ¡Qué buena ulti! Y se ha pillado ¡Qué putada para él! Ha saltado, pero... Ha saltado, tío Vale, buena, buena, buena Ha saltado y le ha enganchado tu ulti al bakus, tío No ha podido hacer nada Así lo he visto Si le he hecho un predica a la Mucen Que no veas Ha estado muy fresco, muy fresco La diferencia entre pillar la posición o no con Persephone, eh No, no, es tremendo La presión, la presión del bicho ese es criminal Simplemente ¿Qué voy a vender esto? Creo el breastplate que no me lo voy a hacer Que eso y la doble flat Me ha tocado, así que... Tío, pues, ari también Que eso también se nota ¡Qué frescura, qué frescura, la verdad! La verdad es que la setup esta está broke Lo que pasa es que la Mucenese ha empezado a dar miedo Porque si había fideado y ahora no puede jugar directamente la partida Sí, 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 exacto Y ya vuelvo a tener la ulti, otra vez Tira la al culo, a ver si le dan, yo qué sé Lo malo es que en este mapa hay mucho hueco Pero se choca, creo que ahora se choca contra la pared Ya no se van a tomar por culo, ¿no? Creo, sí ¡Hostia, qué es eso! ¡Que le he matado! ¡La he matado! Literalmente, vamos por detrás, vamos a matarlos ¿Dónde está la Mucen? Vale, ¿quieres que Livia? Sí, sí, Livia, Livia, Livia Livia ¡Uy, qué buena ulti, otra vez! Pues ya está, no podemos más ¡Uy, hay minions! Si no, me metía ya hasta la cocina Bien, ahora cuidado con el Bagus este, pero zoneamos, sí, sí ¿Va a saltar aquí atrás? Ya gala WIP, podemos pegarla de torre Sí, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer Viene aquí, ¿eh? Full fuerte Sí, ahora espérate, que se acerque aquí, si eso Tengo a este zoneándolo, ¿eh? Vale ¿Me voy a quitar mucho ya? ¿Voy a saltar a la Mucen o que nada? No se puede, no se puede ¿Podemos tirar la torre al menos? Eh, yo me tengo que ir ya, ¿eh? Yo me tengo que ir, ¿eh? Eh, van todos, ¿eh? Sí, sí, está bien Vamos a... Sale el red, es lo malo Ha salido el red, sí Yo creo que lo hacemos rápido, sí ¿Lo hacéis? Sí Yo me tengo que ir ¿Estás bien tú? No Bueno, en el caso de que te maten Ultea y a correr Ultea y a correr, sí, sí Sigue corriendo No creo que me maten, ¿eh? Dos, uno, dos, uno Ya está Hasta yo he ganado tiempo también Suficiente Cuidado, ¿eh? Cuidado que está la Mucen ahí Tengo el trello, ¿eh? De hecho, lo voy a tirar porque he pesado Vámonos y ya está Tengo el blink que se sube Se van todos, ¿eh, Warchi? No saltes ofensivo y ya está Ahí estás bien Yo me pillo esto ya El que sí que ha saltado ofensivo es el Bakus este Voy a esperar a ver que pillan ellos Y a lo mejor me pillo un... Vale, ulti del Bakus Vale Estoy de camino yo, ¿eh? Nah, ya está, ya está Tiro blink, tiro blink y entro Yo tengo blink, yo tengo blink Dale, Warchi Vale, aquí el tío este No tengo nada, ¿eh? ¿Qué te queda? A ver el uno No le he llegado ¿Qué muera este? Me he matado a este tío Es que va a full defensa física este tío, ¿qué pasa? Ah, no, no, va híbrido Le hago mi hijo, tío Ya, pero ya vamos al fire Hay un guarda aquí La Mucen está sin nada No creo que pueda venir Bueno, igual viene, igualmente A mí me ha matado un 3 Está de camino, eh Por la espalda Quiere venir por la espalda Ahí está Estoy con esto, ¿eh? Hostia, Warchi, tú Yo estoy muerto, creo ¿Se matamos? Sí, se muere, se muere Buena No sé, no podéis hacerlo, ¿no? No, no podemos No, no podemos Mira, el Mucen que se tira muerto 40 minutos, tío Es que el tío Es que es una locura No, no, el level que ha pillado Iba 4-0, creo, también Sí, sí Bueno, ahora va 5-4, pero Pero sí, sí La verdad es que brutal Voy a pillarme una Serrate, tío Se está comprando defensa física La Mucen ahora, tío Está haciendo ese tanque Le voy a partir yo la cabeza Está bien Sí, sí, sí Se me ha hecho esta Voy a pillar un sprint, eh También para chasar como enfermos Si te parece correcto Yo creo que sí Blink sprint Pues yo me voy a pillar unos Riffix Depende de lo que se pille el Bakus, eh Vale, vale No pillen nada por ahora Y ya está Que el level 15 el puto Joss va, eh Por eso Fuerte Su, 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 su Ojo, ha pillado, eh No tengo Blink Ni nada Hacemos el fire Mira Era Mucen, tío Lo he desenganchado o no No, es que, ¿sabes qué me ha pasado? He tirado el 3 contra la pared Es que se buguea mucho ese 3, eh Pero mucho Se buguea muchísimo ese 3 Si está cerca de la pared Como que es corto el dash Te chocas Te chocas todo el rato Está bugueado Bueno, está mal hecho, no sé Viene a por mí aquí, eh O sea, le podéis dar, incluso Nada Es que yo haría el fire Porque están ahí metidos En la base Si, tú ves presionando Con las plantitas y tal Y ya está Es que míralo La Mucen se ha comprado un show, ¿sabes? Bueno Sigue, porque anda Ahora pillas el red y ya está Nosotros haremos este Dale, el blue, el red y... Tengo Blink ya Está pillando, eh Aquí Yo tengo Blink, eh No me lo creo Joder Yo estoy pegándole a este un poquito Ulti del Bacchus Ulti, ulti Eh, bis de Amunzen, eh Vale Bien Tengo Blink además Ulti de la Zila Ulti de Zila, va a morir Está muerta, nice Y este Tiro sprint aquí Te muere también Le meto en loca Lo tiro para atrás Está muerto, eh Buenísima Ya está Nice Pues nada Vamos a pushear esto Entramos aquí a zonear Para que no pueda limpiar Y ya está Ya está suficiente Vamos Yo ahora le salto encima, eh Yo no tengo nada, eh Yo me tengo que ir Me he comido torretazo Vale, vale Yo haría el red y hacemos el fire o algo Pues sí Quería entrar ahí Pero ese tío es Mutank encima, ¿sabes? Ahora me estoy comprando la penetración El tío sigue tirando para adelante, eh Está loco Sí, yo tengo la ulti en 10, eh ¿Lo matas, Warchi? Pero si lo matas, tú Pasa que aún no tengo la pena Pero vamos, le estoy partiendo la cabeza, la verdad Hostia ¿Cómo te ha rotado, tú? Le he dado a la Aegis Pero no, no Le he dado a la Aegis Pero no ha salido Ulti en la boca, básicamente Lo que ha pasado Lo habría matado con mis tres flores, eh Después Si me llega a haber salido la Aegis Pero no he falido Vos lo voy a decir Que traiga el Bakus Que se está esperando con el Con el activo Y lo que pasa es que es level 11, eh Sí, sí, sí Yo no subo ni para atrás Ahora, no sé si podemos defender esto Por eso No, yo lo dejaría Qué un look Yo creo que es que Está subiendo mucho la Muz en ese Porque el Bakus no está farmeando directamente Hasta allá la ulti, eh Ok Estoy de camino por eso Esto pega o algo Esto no pega Es que es el Mutant Que va a resistencia física A la Astila la ha reventado Mira lo que le haces a la Astila Joder Esto pega, tío Que le estaba pegando todo el rato al otro Esto pega, eh Que el otro va en Sovereign, ¿sabes? Y este tío A la Muz le hago yo mucho daño Yo sí que le hago mucho Sí No, yo me he pillado ya Penetración Yo ahora reviento también Pero es que claro Podemos hacer el Fire ya Yo haría Fire Vale No, no queréis No, vamos a hacer Fire Y les tiro una ulti aquí O aquí donde vengan Y toma por culo Sí, pero ahora está muerta Astila O sea que da un poco igual Tenemos Wards ahí para poner He puesto un Pocho Pocho y Wards Ya está hecho esto Nice Nice, nice, nice Pero el Bakus ¿Por qué no sube? Si está en todos lados Bueno, ahora está un poco para atrás jugando Por eso Ahora sí Bueno, pues aquí suerte ahora Ahí metidos con las Colmeni Con las Creéis que tiene Ah, vale Estamos tirando esto Ah, me ha cortado el Qué buena ulti Yo estoy muerto ya, eh No sé qué coño me ha pasado Pero bueno Yo muerto, muerto ¿Qué me ha hecho, tío? Que me ha pegado El Titán El Titán me ha pegado Hay que tener cuidado Que nos puede O sea, son 40 segundos Sí, sí, sí No, no, no tendría que haber tirado a Itán Corre, corre Tengo Blink además Y cuidado que la Mucen es muy rápida Bueno, lo he tirado por si acaso Bien blinqueado Bien blinqueado Ahora ves preparando plantas por ahí Ves preparando plantas por ahí ya Porque Sí, pero No tiene minion No tiene minion Joder, tú Tardan en tirarlo, ¿eh? Por eso A ver si podéis ganar tiempo Vale, buen daño Muy buena, muy buena Muy buena, han pillado mucho A ver si se va A este le pillo, ¿eh? Ahora Tengo que, tengo que Cuidado, voy a, voy a Tengo que tirar para atrás Nah, vi Ya habéis defendido el Fénix Era lo importante Ahora sale el red Y yo estoy llegando ya, ¿eh? Llego con frog bomb Vale ¿Me tengo que curar en la base? Un momento Es que no se pilla el tío Yo también Vamos a pillar el red Y con calma Dejadme pokear primero Antes de meteros Ok No, no, a ver Que está ahí O con más confiado De lo que esperaba, ¿sabes? Ahí Digo, yo quiero que lo reventamos Y de repente el titán me ha reventado Porque no tengo defensa Porque no tengo compra defensa Básicamente Nunca había tenido tanta build En cutayun No, hombre Si está durando esta Ulti de Amuz en down, ¿eh? Ulti de Amuz en gente Uh, eso es muy big, ¿eh? Dejadme llegar, dejadme llegar Voy a darle aquí presión A ver si le engancho Es nuestro, ¿eh? Ha tirado bits, ¿no? Ha sido bits eso Porque ha ido muy rápido De mi ulti O sprint de Bacchus Sprint se ha comprado, por cierto El Bacchus, ¿eh? Al final ¿Puedes ir o...? Uf ¿Pero para atrás? Hay que irse, hay que irse Que la Amuz se ha regenerado Toda la vida Le hemos reventado Ha tirado bits o sprint Creo que habrá sido sprint Probablemente Pero no podemos Seguir chaseando eso Yo estoy bien, yo estoy bien Yo entre los saltos y tal De hecho que vengan ellos Aquí todo lo que quieran ¿Sabes? El fénix Le va a salir en No mucho, ¿eh? Bueno, aún quedó un ratillo ¿El blue este lo quiere alguien? No, píllalo tú Yo tengo el suyo Ya tú, yo tengo red Qué asco, tío Que no puedo meterle al Bacchus El puto empujón, tío Se ha pillado un sprint Sí No sé si renta mucho, Riffy Quizá shell mejorado O algo así, incluso Sí, voy a pillarme Shell mejorado Y voy a pillarle sprint mejorado, ¿vale? También para... ¿Qué me pillo? ¿El de root o el del fatalis? Fatali mejor, ¿no? Lo único que teníamos Que haber estado aquí para el... No, podemos hacer el fire Y ya está Vale Pues me bajeo yo, creo Porque me compro la tauti Dale Vamos al fire y ya está Da igual, da igual No tendrán ellos nada aquí Bacchus solamente lleva una boystone De defensa mágica Bueno, y el gavlet O sea, le hago un hijo O sea... Sí, yo no le quito nada Le pego negativo Tampoco en mi target O sea que... Al mitad ya son todos Porque al final le pego todo un área Sí Sí, sí Tú vas pegando un poco a dos Si consigues enchufar una ulti ahí a uno Ya, pues... Están muertos del top Pero si no, también está bien Vale, ahora no tiene sprint Así que... Le pego 381 por planta La astila, ¿eh? Joder, tío La partida interminable, loco Me tira el cuello aquí, ¿eh? Vamos a tirar esto abajo Y ya está Eléctrico de la Mucen Amucen beats Bacchus está low también Estoy curando Muerto Bacchus, nice Vale Sí, ahora vamos Tiro sprint y vamos a por la Mucen o qué? Cuando... O sea que... Ahora cuando venga un poco Vale Buena Se irá a curar Bah Bueno, no me ha dado Lo que sea Sí, no, eso te mitiga mucho daño Vale, go, 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 go Ya no se mueve Tengo front boom No tiene beats, así que... Vale, hasta luego De verdad, lo que tanquea esa Mucen da asco O sea... Es que mira Lo que le meto a Zila, tío La reviento y a la Mucen le pego 80.000 hits Y no se mueve, tío Ya, el jugo de cómo ha costado, ¿eh? Pero es que no entiendo O sea, tenemos una setup que flipa de tracker Y el puto Amucen se compra un sobreignity, tío Y aparece Dios directamente O sea, ¿qué pasa? Bueno, ya te digo Yo le pegaba Bueno, sí, claro Tú le pegarías... Bueno, tú le has pegado un 2 Y all in ¿Sabes? Directamente Pero... Pero ¿qué pasaba con ese tío? 20 minutos de partida, loco ¿Qué es esto? Entre lo rápido que es Las colmenas La mía del todo, tío No, no Da asco Oye, con el Runeforgette encima Ganaba mucho daño Que no nos podemos quejar tampoco O sea, me refiero... No, no, no Si estábamos tricardeando Pero me refiero que... Hemos tricardeado Pero con más razón Para no entender ¿Qué coño estaba pasando? Tricardear y no ganan Sí, sí, sí Mira el daño que he hecho, tío Es que es absurdo, tío Estábamos reventando todos Pero la musen simplemente Estaba tirando la puta miel, tío Y haciendo un hijo A todo el mundo Bueno, chavales Hasta aquí la partida Era una partida tricard Pero al final No ha sido nada fácil Tenía una seta pello buena también Las cosas como son Pero... Simplemente la musen Vale que ha cogido Mucha ventaja en early Pero en cuanto le tirábamos All in Siempre moría Siempre se ha comprado un shop Y ahí aún así moría Así que... Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Raquel, yo hasta luego Chao, chao